El señor diputado tiene la palabra el señor diputado Axel Kicillof. Señor Presidente, hemos distribuido el tiempo en el bloque, así que yo me voy a referir específicamente a la ley denominada Ley de Simplificación y de Burocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación. Ya nuestro jefe de bloque ha dejado en claro nuestra posición con respecto a esto, al que ha bautizado como mamarracho legislativo. Y la verdad es que esto se puede ver desde varios ángulos. Un ángulo es el ángulo formal procedimental. Estamos acá ante un hecho que ya ocurrió en este gobierno, pasó con el nombramiento de jueces para la Corte Suprema de Justicia, saca el decreto Macri, es ilegal, no corresponde, no consigue el apoyo, tiene que ir para atrás, lo trata de convertir en ley. Este es el caso. Este decreto no podía pasar, este decreto es perjudicial, este decreto fue hecho para gobernarse en el Parlamento, y acá lo tenemos convertido en tres leyes, que de un engendro salieron tres engendros, que son estas leyes. Por todo el nombre incluso. Yo creo que en este caso estamos ante esos hechos de la literatura donde una novela malísima tiene un lindo nombre. Y eso ya nos han acostumbrado también desde el Poder Ejecutivo, a los caballitos, a los caballos de Troya, a los mascarones de proa, a poner a los jubilados para probar el blanqueo y después que no sirva de nada. Bueno, que esta ley se llame desburocratización, la verdad que leyendo cualquiera de los fragmentos, en particular el productivo, el capítulo productivo, que es un engendro porque dividieron en tres, porque ya ese megadecreto no podía ser una ley, como efectivamente es, no tiene un objeto, no tiene una unicidad, son un montón de cosas que además me permito decir, claramente no escribió el Poder Ejecutivo. Todos y cada uno de estos puntos viene del sector privado, se los imponen al Poder Ejecutivo. No es algo redactado ni siquiera por el Poder Ejecutivo, menos por el Poder Legislativo, que es el que le corresponde. Entonces, de ese engendro que no pudo pasar porque generó la paridad y no fue aprobado como decreto porque no era de necesidad, no era de urgencia y no correspondía y estaba mal y perjudicaba a la gente. Todo eso en qué cayó, entre leyes que acá estamos, como tantas otras cosas, aprobando entre gallos y medianoche, leyes kilométricas, mala técnica legislativa, sin ninguna unidad, sin explicación. Esta tiene cosas de energía, no fue a la Comisión de Energía. La verdad que es un desastre, los que voten esto a favor, la verdad que van a tener que explicarlo mucho tiempo, porque no tiene ningún sentido y es así el debate, la pobreza de este debate, la pobreza del debate en comisiones. Nos juntaron a tres comisiones juntas, teníamos dos horas para aprobarlo al otro día, que viene a ser hoy. Todo eso ya está dicho, desburocratización no es, no es. Esto lo que hace es poner menos regulaciones, eso no es sacar burocracia, el Estado tiene que regular, excepto que tenga la concepción liberal, que efectivamente tienen, de que el Estado siempre molesta, molesta a los privados, que son los que van a traer la lluvia de inversiones, que con el clima de negocio. Bueno, ya lo vimos, ¿sabes qué hace cuando no hay regulación? Se la llevan a Panamá y la dejan ahí, después si pueden ser gobiernos sacan un blanqueo y la traen sin pagar impuestos, y sacan el impuesto a la riqueza, y ni siquiera la traen, la declaran. Entonces esto es sacar regulaciones, que nosotros no estamos para nada en contra de las regulaciones, no es menos papeleo, es menos control del Estado, es menos seguridad para la sociedad, para los consumidores, para todo el mundo, son menos controles, más centralización, más discrecionalidad, más facultades discrecionales al Poder Ejecutivo, es todo lo que no tiene que ser esto. Y menos todavía de burocratización. Eso ya es una enormidad, porque no tiene nada que ver, son esos nombres lindos que le ponen para por abajo contrabandear cuestiones que van a ser cada vez más complicadas, como fue la ley de mercado de capitales, que la llamaron para el desarrollo productivo, y qué sé yo, y era una ley para la timba. Todo así. Está mal la primera parte del nombre, y está pésima la segunda. Este fragmento de ese decreto, engendro que hizo Macri, no puede llamarse nunca, pero nunca de desarrollo productivo, no tiene nada de desarrollo productivo. Va para atrás, va para atrás, no sirve. Entonces, me gustaría, en este tiempo que tengo, solamente de esta porción, comentar cuáles son los problemas que trae, porque soluciones no trae ninguna. El primero, que en el decreto de Macri, y acá estamos de nuevo, qué bien, han sacado la parte de la embargabilidad de la cuenta sueldo. Qué bien, qué dadivosos, qué generosos. No, no, no. Hoy está vigente, porque la aprobó Macri por decreto. Macri y el gobierno del PRO están a favor de la embargabilidad de la cuenta sueldo. Lo que pasa es que lo trataron de pasar de contrabando, como un cometa, a través de un decreto. Cuando lo trajeron al Parlamento, el decreto no se aprobó, y eso menos. Ni siquiera con las mayorías que van a construir. Eso menos. Entonces, es un desastre que quiere, desea, y propicia al Poder Ejecutivo Nacional. Que lo sacaron porque no le daba la correlación de fuerza. Y ya vamos a ver cuando lo tratan de contrabandear. Porque eso, ¿con qué tiene que ver? Con que otorgaron los créditos UBA, uno hoy lee en los diarios la preocupación por el pago de los créditos UBA, porque eran créditos atados a la inflación, cuando todavía el gobierno se llenaba la boca de que iba a bajar la inflación en 5 minutos. Van 2 años y pico, la última tasa de inflación fue alta y más alta que antes, y las próximas 3 todavía van a ser altas. Hay un tipo que sacó un crédito en UBA, y que cada 2% le afecta la cuota y la deuda. Un tipo que tomó un millón de pesos, hoy debe un millón 400 mil pesos y pagó 300 lucas. Y entonces hay preocupación por el ciudadano, por el deudor, por la gente, por el que se puede quedar sin la casa. No, toda la preocupación acá es para cuidar a los bancos. A los bancos, lo dijimos acá, le dieron el negocio del siglo. Cuotas actualizadas por inflación, deuda actualizada por inflación. El negocio del siglo. Y ahora que ven, puede que la gente no lo pague. Entonces, ¿qué están haciendo? Cuidando al banquero. La ley para cuidar al banquero. La verdad es que es lo contrario de lo que tenemos que hacer acá. La verdad es que es lo contrario, todo bien con el banquero, pero le hemos dado un crédito que la gente probablemente no pueda pagar, y lo dicen los diarios. Y ahora cuidemos a la gente, pero no, que securiticen los banqueros y le transfieran el riesgo a otro, y que después le embarguen los sueldos. Esa es la voluntad de Macri. Vengan a disfrazarse de lo que quieran. El jefe político le quiere sacar el sueldo a la gente cuando no puede pagar. Y acá no pasó. Si pasa, pasa. Bueno, eso no pasó. Pero pasaron enormidades por el estilo. Mire, primer punto. ¿Por qué no es de desarrollo productivo? Cambia la definición de PyME que accede a los instrumentos PyME. Una cláusula concreta que había antes era que no se considera PyME si está vinculada o controlada por empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros. La vieja treta. Soy un grupo, pero pongo una PyME y esa saca el crédito. Bueno, eso que era un recaudo adecuado, lo saca esta ley. Le van a dar guita a las grandes transnacionales disfrazadas de PyME. Estaba bien lo que había. No, lo sacan para ayudar a los amigos. Entonces, eso no le veo que tiene de desarrollo productivo. Darle el fondo que había para las PyME es a las grandes empresas, admitir eso. ¿Qué tiene de bueno para el desarrollo productivo de este país? El capítulo de las sociedades anónimas simplificadas. Mire, me parece, señor Presidente, que como tienen problemas, porque tienen la plata, todo el gabinete, medio gabinete, en paraísos fiscales, han decidido, como hicieron con el blanqueo, la tenían afuera, no pueden explicar de dónde salió, no pueden explicar por qué la pusieron, no quieren decir que son de ellos las empresas, algunos no la declaran, ahora quieren que Argentina sea un paraíso fiscal. 24 horas, armo una sociedad anónima, nadie me pregunta nada, y ahora le agregan acá que no hay que especificar el objeto. La ley de sociedades dice claramente que una sociedad tiene que especificar el objeto para defender al consumidor. Ya no, ya no. Entonces aparece una sociedad anónima que se puede dedicar a las más variadas cosas, para estar fuera de la gente. No corresponde, está mal, no lo hace ningún país. No pueden convertir a Argentina en un paraíso fiscal. Si tenían la guita afuera, ahora tendrán que explicar cómo la hicieron y para qué la tenían. Pero no traten de convertir a la Argentina en un paraíso fiscal. Eso es lo que quieren hacer con las sociedades anónimas. La cuestión del Repsal, del registro que teníamos para los que incumplían las leyes laborales. Sabemos ahora que un ministro no tiene uno, sino dos casos de denuncia, de incumplir, pero es el ministro de Trabajo. ¿Y qué encontramos ahora? Que se aminoren las sanciones a las empresas que son detectadas con trabajadores no registrados. Bárbaro, fenómeno. Fenómeno, no va a ir bárbaro así. Estamos diciendo que queremos... Y fíjese, porque aparece hoy cuando salieron los datos de empleo. Los datos de empleo muestran que el empleo registrado creció mucho menos que el empleo total. Si están bien esos datos, si están bien esos datos, hay empleo negro, más empleo negro. Como el empleo industrial registrado con protección, no creció nada. Lo que creció son los monotributistas. Ese es el modelo neoliberal. Esos son sus resultados. Y ahora ustedes, ¿qué quieren? Que el que no cumple con el registro, bueno, que no tenga sanciones. Le subirá la multa, pero puede seguir haciendo lo suyo. Claro, porque si no, están las empresas de algunos ministros, aparentemente. O las situaciones personales de algunos ministros. El tema del soporte electrónico. Permítame un minuto más. El tema del soporte electrónico. De nuevo, ¿cómo...? Vino el ministro Cabrera acá a decir. Vino a explicar esto. Y dijo, a partir de ahora, somos remodernos, te va a llegar el resumen por la web. Bueno, y los que no tienen internet, y los que no tienen internet, y bueno, porque no dice que tiene que ser gratuito. Y antes era al revés. Cualquiera de ustedes podía, no dice que tiene que ser gratuito, cualquiera de ustedes podía decir, yo lo quiero en la web. Perfecto, yo lo recibo en la web. Ahora estaban obligados a mandártelo en papel gratuitamente. Ahora ya no. Si no, no lo cambien. Perfecto, es igual, no lo cambien. Si es lo que están invirtiendo. Así que sí, a favor de los bancos, todo. A favor de la gente, nada. A favor de las empresas, todo. A favor del consumidor, nada. No encontramos nada bueno. Nada para defender. Eso es lo que está ocurriendo con esto. Y nadie lo puede defender. Han hablado hasta en voz bajita. Porque no hay nada para defender por un decreto que pasó de contrabando y en una situación que ahora viene acá y no queremos votar. Y para terminar, ¿quieren defender a los productores? ¿Quieren esto del desarrollo productivo de la Nación? Bueno, ¿saben qué? Las tasas de interés por el cielo no ayudan. ¿Saben qué? La apertura indiscriminada de las importaciones. Hoy conocimos la balanza comercial negativa, 800 millones de dólares. Récord, récord. Más que el año pasado, que ya fueron en total 8.700 millones, este año marchamos a los 12.000 millones. Y termino ya, señor Presidente. Tienen que bajar la tasa, tienen que cuidar a las empresas a través del comercio exterior, tienen que parar con los tarifazos a las pymes, paren con los tarifazos a las pymes. Eso lo podría haber sacado por decreto el Presidente. No quiso y acá hay mil proyectos. Y por último, tienen que devolverle la plata a la gente. ¿Quieren una paritaria en 15? Gracias, señor Diputado. Así que bueno, muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias.